Aprende a regular los frenos de tu bici de montaña. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la distancia de la maneta al final del puño. Tenemos que intentar frenar con un solo dedo, por lo que la mano no puede sobresalir y tiene que quedar el dedo justamente en la esquina para tener más palanque. Lo siguiente que tenemos que regular es la distancia de la maneta al manillar. Depende de la longitud de nuestro dedo y tiene que quedarnos esta falange de aquí justamente para poder doblar y poder agarrar la maneta de esta manera para poder hacer palanca correctamente. Por último lo que tenemos que tener en cuenta es el punto en el que el freno va a frenar. Como puedes ver en este caso está todavía a una distancia respetable del puño. No debemos tenerlo ni demasiado lejos ya que nos vamos a cansar más. Es decir, si frenase aquí nos estaríamos cansando más y perderíamos también progresividad en el frenado. Si la maneta quedase demasiado cerca podría llegar a tocar con el puño y llegaría un punto en que perderíamos la frenada si nos quedamos sin pastillas. Si quieres más consejos sobre mountain bike dale a seguir y también tienes más en chelaclaw.com